Vamos a suponer que tenemos el siguiente proceso, vamos a suponer que nosotros hemos desarrollado un controlador, en este caso un controlador proporcional integral. Al cerrar este lazo tendremos dos polos, un polo aportado por el controlador y otro polo aportado por la planta y tendremos un cero aportado por el controlador. Y lo único que yo voy a comenzar a variar será la ganancia del controlador, que los polos van a comenzar a moverse y eso me va a ir dando una dinámica diferente. Observa que cada vez más las oscilaciones comienzan a disminuirse en la medida que voy aumentando esa ganancia hasta que eventualmente las raíces se ubican sobre el eje. Y aquí estamos viendo el camino que recorrieron esos dos polos.